Y saludos muy bien a buenas horas a Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera y también responsable de la agrupación socialista Gomera en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, José Luis. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? A la mañana. Sí, sí. Digo que hacía tiempo que no nos veíamos. Antes era formato radio, ahora ya también nos ponemos cara. Pero bueno, mucho tiempo también que no coincidíamos. Efectivamente, así es. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de charlar largo y tendido. Me alegra enormemente estar con ustedes y ser útil a los ciudadanos a través de la plataforma que dirige. Sí, porque también estos nuevos medios nos permiten llegar a otros perfiles, ¿no? En streaming, en digamos perfiles más jóvenes. Que yo no sé si Casimiro Curbelo tiene alguna red social que sea novedosa y que también esté utilizando. Se está hablando mucho de TikTok, Twitch, como por ejemplo es este caso. ¿O se mantienen las tradicionales? Bueno, yo me mantengo las tradicionales. Además, tengo que confesarte que no tengo tiempo a veces ni para atender el día a día de los ciudadanos. Claro. Que es lo importante, porque a mí me asombra esta sociedad en la que estamos inmersas. Que la política es lo que importa, la política partidaria y el tú más y esto y lo otro. Pero, sin embargo, la columna vertebral de la existencia de la política es la respuesta a los ciudadanos. Y eso es lo menos que a algunos les ocupa tiempo. A mí me ocupa todo. Claro. Sí, sí. Mucho tiempo en redes sociales y a veces la cercanía o el tú a tú parece que se ha quedado en un segundo plano. Está claro que hay que trabajar eso. Bueno, hablando de temas de actualidad, me gustaría preguntarle a Casimiro Curbelo precisamente sobre su opinión. ¿Qué está pasando con los menores migrantes? Hablamos de reparto, pero claro. Como también ha dicho Fernando Clávez en varias ocasiones, estamos hablando de niños, de menores, de una tragedia, ¿no? Personas que pierden la vida en esas travesías. ¿Cuándo vamos a ver que hay una realidad en torno a este caso que está afectando a Canarias y que estamos batiendo récord de llegada de migrantes en el archipiélago? Bueno, el fenómeno de la migración y de la migración en este caso que llega a nuestras costas, el traslado de quienes llegan es fácil cuando no se trata de menores migrantes no acompañados. Porque estos tienen que ser acogidos y después la tutela la tiene que asumir alguien. Lo que lleva diciendo Canarias durante mucho tiempo es verdad que ha tardado en exceso, es que el gobierno sea capaz, bien porque las comunidades autónomas lo aceptan de forma voluntaria, el recibir para tutelar a la parte de menores migrantes que llegan o que les corresponden. Pero esto no ha sido posible. Es posible solo a nivel de algunas comunidades autónomas. Solo tres han hecho posible esta realidad, aunque todavía para derivarlo no se ha materializado. Y este es un problema que a Canarias le preocupa muchísimo. A Canarias, a las instituciones y a los propios ciudadanos, porque vemos cómo llegan miles y miles y miles del pasado año del orden de 40.000 generales. Tenemos en acogidas todas las islas más de 5.700 menores migrantes no acompañados. Son seres humanos que requieren tutela, que requieren atendimiento, que requieren protección, que requieren... Y esto no ha sido posible. Yo espero, después del acuerdo que adoptamos, todos los grupos parlamentarios para dirigirnos al gobierno de España, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que ahora se han invitado a Canarias, para que sean conscientes de la necesidad de modificar la norma, la ley, la que proceda, para que de forma automática todas las comunidades autónomas sean capaces de acoger a los que les corresponde, a los menores que les corresponde, menores no acompañados, y desde luego asumir la tutela. Esto es lo que esperamos. Y para ello es necesario tomar una decisión, dar un paso y modificar la norma que corresponda. Creo que vale la pena. Hay otras cosas que se hacen también de forma rápida y hay que hacerla y ya, porque no puede esperar, y con ello evitamos dramas humanos que se están produciendo de una forma lamentable en el contexto de una sociedad en el siglo XXI que no es razonable que se produzca. ¿Entiende también las críticas que hay por parte, a lo mejor, de algunas regiones como el Partido Popular, que dicen que no quieren acoger a nadie, en algunas en connivencia, a lo mejor, con Vox? Entonces, entiendo que todo esto, a lo mejor, quizá lo ha hablado con el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que supongo que tiene una postura completamente opuesta a lo que estamos viendo de esas regiones, donde parece que no quieren acoger a menores migrantes. Totalmente. Inclusive ya lo ha hecho pública. Él ha dicho que todos los presidentes responsables políticos del Partido Popular en las distintas comunidades autónomas lo van a asumir. Ya lo ha hecho, inclusive, algún presidente autonómico. Es verdad que cuando comparte las tareas de gobierno con Vox se le hacen mucho más difícil, pero, de luego, creo que en este momento no se está haciendo caso o se está haciendo caso omiso respecto de ese planteamiento de Vox en las comunidades autónomas. Por eso, si depende de la voluntad autonómica y no se está produciendo, hay que modificar la ley, que es lo que se pide, ¿no? Para que esa tutela sea automática y, además, que sea capaz de acoger el número de menores migrantes que le corresponde en función de una serie de criterios, ¿no? Y considera que después de la visita de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen a Mauritania, con esa cantidad económica que se hablaba, ¿no?, de 200 millones, luego parece que subía, no sé si a casi 400, 500 millones, ¿se puede solventar este problema? ¿Qué puede frenar la situación para que se genere empleo o se genere, digamos, una tranquilidad en esa región y que esos migrantes no salgan en destino a Canarias? Europa ha permanecido durante mucho tiempo ajena a esta realidad. Yo creo que ha sido un error, error que en los últimos tiempos se está corrigiendo y se pretende tomar algunas, adoptar algunas decisiones que lógicamente son necesarias. Yo tengo mis dudas que de repente se aparezca con un acuerdo, con un país, con Mauritania. Es verdad que Mauritania tenía una previsión de casi de salida del orden de 300.000 personas. Y eso sería para Canarias un drama, un drama para el migrante propiamente, he dicho, y también para la realidad de acogida que tiene que hacer Canarias, que son seres humanos y hay que tratarlos como tal, ¿no? Pero hay algunas dudas. Claro que efectivamente Europa se ha dado cuenta, y se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo, pero la materialización de los acuerdos se está produciendo ahora con cierta dimensión. Claro que hay que acudir al origen donde se produce el problema, porque estos migrantes, independientemente de que las mafias puedan activarlos, incentivarlos, o inclusive algún gobierno por intereses, lo cierto es, estos son seres humanos que a veces ya no tienen ni agua para beber, mucho menos alimentos para alimentarse y comer. Otros que huyen de la guerra, es decir, son dramas humanos tan importantes que Europa ha descuidado el origen. ¿A qué me refiero el origen? Llevar a cabo inversiones en los países respectivos para que puedan tener medios de vida absolutamente razonables. Lo que es inconcebible es que haya un espejismo de una sociedad que crece en la opulencia, y ellos lo saben, ellos lo saben, y que después en el entorno geográfico próximo no tengamos ni siquiera la posibilidad de disponer de agua, de alimentos mínimos, de un desarrollo mínimo, o de la agricultura, las tecnologías. Creo que hemos cometido un error en ese sentido, pero bienvenido sea, dice un refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que aquí es un poco tarde, pero creo que es bueno llevar a cabo inversiones razonables. No quiero llegar a pensar, y esta es la duda, que puede haber un espejismo de otros países que también tienen migrantes en salida hacia Canarias y otros lugares de nuestro país, que al ver un atractivo de Europa a través del presidente del gobierno de España y llegar con recursos de esta naturaleza de una dimensión, porque 400, 500 millones no son poca cosa para invertir en esos países. Yo espero que haya control, que haya seguimiento, que haya continuidad para que podamos tener la certeza de que se invierte de una forma planificada y razonable para atender necesidades que las hemos estudiado durante muchísimo tiempo. Por tanto, lo valoro positivamente, aunque siempre queda algún resticio de duda. Sí, alguna reticencia siempre se puede crear. Bueno, para cerrar este capítulo, no sé si ha hablado por último con su homólogo en El Hierro, con Alpidio Armas, por la situación que están viviendo, sobredimensionado. Si esto pasara en Ragomera, ¿cómo lo gestionaría Casimiro Curbelo? ¿Todo lo que ha ocurrido en El Hierro con, digamos, llegada de migrantes que casi superan al número de habitantes que hay en la isla? Bueno, nosotros tenemos una experiencia razonable. Siendo vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, llegamos a tener un centro de acogida en La Gomera con 400 migrantes. No menores, migrantes en general. Pero tuvimos también la mala suerte de que el Gobierno de España se desentendió. Se desentendió. Hoy es un lugar donde no se acoge absolutamente a nadie. Al final, el Cabildo de La Gomera, que de forma coherente, solidaria y responsable trabajó para hacer posible que esto fuera así, le terminaron dejando el mochuelo al Cabildo de La Gomera de una forma absolutamente inexplicable. Pero bueno, eso ya pasó un poco a la historia. Ahora tenemos un centro cedido por el Ayuntamiento de San Sebastián para acoger a menores migrantes no acompañados. Hay 40 en este momento. Y, lógicamente, es una realidad que las islas, el hierro se ve desbordado, pero es que el hierro llega un fin de semana miles. Nosotros no tenemos los medios para acoger. De hecho, cuando llega un cayuco, y recientemente llegaron algunos a La Gomera, al puerto de Playa de Santiago, en Alajero, y al puerto de San Sebastián, en la capital de la isla, primero hay que hacer los análisis para ver si son menores o no. Y, a partir de ahí, se habilitan los medios adecuados para trasladarlos a Tenerife. Aquí no hay infraestructura, ni el Gobierno dispone de ninguna infraestructura para atender a migrantes en general y menores migrantes, porque cooperamos desde el ámbito del cabildo y los ayuntamientos. Si no, tampoco las abrían. Sin duda. Bueno, otro asunto que preocupa, señor Curbelo, es precisamente el sector primario, manifestaciones en todo el país, en otras regiones, en otros lugares de Europa, y en Canarias también van a salir todos aquellos que trabajan en el campo para que se mejoren las condiciones. Veíamos, por ejemplo, casos de la papa, que supera un 200% su precio desde que la vende la agricultora hasta que llega al supermercado. ¿De qué manera se puede controlar esto sin llegar al intervencionismo y que sea justo para todas las partes? Bueno, yo creo que la agricultura, que es un sector que en Canarias y a nivel general en nuestro país y en Europa tenemos que incentivar, lo que no puede ocurrir es que los costes de producción sean excesivamente elevados, que a veces en el mercado la venta de lo producido no es capaz ni siquiera de cubrirlo. Eso no puede ocurrir. Tiene que haber una protección también a nuestra producción agraria. Lo que no puede ser es que terceros países de donde vienen productos tengan permisividad para muchísimas cosas que en el caso nuestro está prohibido. Yo creo que hay que centrarse más en la cooperación de fondos comunitarios, de fondos del Estado, para que haya una agricultura razonablemente productiva y que genere riqueza al agricultor o al menos que le dé para vivir. Lo que no puede ocurrir es lo que está ocurriendo últimamente es que el medio de vida, que es el de llevar a cabo una explotación de una finca, no sea capaz ni de producirle porque después en el mercado cuando lleva sus productos tienen una venta paupérrima y no puede competir con nada ni con nadie. Por tanto, yo creo que aquí hay una tarea que cumplir. Los fondos europeos para los del régimen especial de abastecimiento, los fondos para atender de ayuda al productor y además siempre tenemos que tener en cuenta y el gobierno de España no debe ignorarlo, que Canarias es una comunidad autónoma alejada, que depende de casi todo del exterior, que es o somos región ultraperiférica, que vivimos en islas y todo esto, los sobrecostes del transporte hacen que sean muy, muy elevados para mantener una actividad como la que tenemos hoy en Canarias, para producir el plátano que es el que se mantiene fundamentalmente. Antes se plantaban inclusive tomates y podían competir con otros, pero ahora también el nivel de protección que le damos a importaciones desde el exterior frente a las nuestras hacen que tengamos precariedad y dificultades como las que estamos teniendo. Se está viendo en este momento en las movilizaciones que se están produciendo en Europa y en nuestro país y lo que yo espero es que el gobierno reaccione y que pueda atender una actividad económica que es necesario mantener. Hay que tener en cuenta que el turismo, que es nuestra actividad económica principal que genera riqueza y empleo, también es un motor que es capaz de impulsar a través del consumo, a través del ocio y a través de otras demandas, otros sectores productivos como este que es necesario que se produzca para llevar a cabo esa diversificación económica que es tan deseada y de la que tanto hablamos. Sin duda. Bueno, otro asunto también que me gustaría preguntarle a Casimiro Curpelo es precisamente qué se está haciendo como presidente del Cabo de la Gomera en la isla para que, por ejemplo, los jóvenes que salen a estudiar a Gran Canaria o a Tenerife luego no se queden en Gran Canaria o en Tenerife o en otras islas y vuelvan a la Gomera que les resulte atractivo quedarse en su isla de nacimiento. Entiendo que tiene que haber algo que les atraiga, ¿qué puede ser o qué se está haciendo? Bueno, nosotros en este momento y creo que el gobierno opera para llevar a cabo determinados programas que lógicamente permiten dar un empleo en práctica a los que han terminado un grado a los que han estudiado en definitiva en nuestras universidades. Los NOE que son Nuevas Oportunidades de Empleo son programas extraordinarios para ese fin. Nosotros acabamos de contratar ahora del orden de 40 jóvenes que en definitiva hacen las prácticas adquieren experiencia en el cabildo y nos ayudan mucho porque hay que tener en cuenta que hoy de algo que se tiene que estar hablando permanentemente y yo no escucho hablar ni a nivel nacional ni a nivel autonómico en muchas ocasiones es cómo está la administración pública, cómo ya la burocracia ha tomado posesión de lo público y no es capaz de responder en muchísimas ocasiones, ¿no? Por tanto, nosotros estamos trabajando para que estos jóvenes que son el talento del día de mañana puedan desarrollar sus capacidades y además hay problemas. Nosotros sacamos a nivel del boletín de las comunidades europeas la gestión de un centro sociosanitario que tiene 150 plazas de estancia residencial y 50 diurnas y quedó desierto. Quedó desierto. El plazo terminó el día 5. Ahora tenemos que agilizar los trámites para buscar vía concierto o vía de iniciativa privada por el trámite de urgencia para que hayan médicos, hayan enfermeros, hayan cocineros. El gran problema es que tenemos dificultades para esto. Del mismo modo que hay dificultades para dentro de un mes, un mes y pico aperturará el bancal hotel que se va a aperturar en San Sebastián de la Gomera que es un hotel de cuatro estrellas extraordinario de más de 500, en torno a 520 y pico plazas. Hay dificultades, hay dificultades para encontrar profesionales y quiere decir que aquí falla la formación y nosotros si no somos capaces de cualificar y evitar que nuestro talento se vaya a otros lugares, yo recuerdo que los enfermeros y las enfermeras se iban a Inglaterra, se iban a Reino Unido, nosotros los formamos, los preparamos y después producen en otros lugares. Esto hay que intentar cambiar esta tendencia, nosotros hacemos lo que podemos, La Gomera es una isla con 21.000 habitantes, estamos desarrollando las nuevas tecnologías, la digitalización, la apuesta por las energías renovables, en fin, todo esto está siendo posible que haya alguna posibilidad para que nuestros jóvenes se queden, pero yo creo que esto, este mal endémico está ocurriendo en todas las islas y yo lo que espero es que pronto tengamos la posibilidad de crear riqueza en otros sectores más allá del turismo, que es la actividad económica, insisto, que genera riqueza y empleo, pero hay un mal endémico que se está produciendo desde el año 2003 y es que Canarias, a pesar de cada día generar más riqueza, sin embargo, empobrecemos cada día más y esto es porque se están haciendo las cosas mal, la política es mucho hablar de la política y el tú más, pero no nos centramos en lo que realmente es importante, hay que cualificar nuestro sector turístico de una forma razonable para ser competitivo, es decir, la competitividad mejorando la calidad en destino es clave para evitar que turistas potenciales que vienen a Canarias se vayan a otros lugares y si es posible cualificarlo de una forma razonable, pero todos estos sectores hay que cualificarlos, pero también hay que diversificar la economía, no podemos vivir solo del turismo, yo creo que aquí hay una tarea importante que hacer y que tenemos que hacerla entre todos, entre las instituciones públicas, la patronal y los sindicatos, no se están haciendo las cosas como se debieran. Bueno, para acabar y no quitarle más tiempo señor Curbelo, tengo que preguntarle también, Casimiro Curbelo estuvo con el Pacto de las Flores y ahora está con este grupo de gobierno formado por Coalición Canarias y Partido Popular, ¿quién de los dos lo está haciendo mejor a estas alturas de gobierno? ¿El Pacto de las Flores en su momento o ahora este Pacto de Coalición y Partido Popular? Bueno, yo creo que todos los que gobiernan tienen la mejor intención para hacerlo de la manera mejor posible. El gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, que duda acabe que la agrupación socialista era imprescindible, era necesario para conformar una mayoría, hizo las cosas razonablemente bien, queda mucho por hacer, es verdad que tenemos que cambiar todos en política esa idea que se tiene de no ser el ciudadano y la problemática para responder al ciudadano a lo más importante, sino que muchas veces lo más importante es el partido o la defensa del gobierno al que pertenezco, todas estas cosas hay que equilibrarlas y tenemos que cambiarlas. Se hizo una tarea importante antes, ahora gobierna el presidente Clavijo, también tiene la mejor voluntad para hacer las cosas, la problemática se le ha dimensionado un poco, es decir, el fenómeno migratorio se ha dimensionado aún más, las dificultades económicas y por tanto la pobreza no es una cuestión de colores políticos, no es una cuestión de colores políticos porque desde el año 2003 hasta aquí han gobernado prácticamente todos los partidos políticos y la pobreza y la exclusión social, los déficits estructurales que tiene Canarias, entre ellos el desempleo, son estructurales y vienen y han pasado por todos los gobiernos de Canarias, por tanto en este gobierno también estamos cómodos, estamos trabajando y vamos a intentar salir adelante de una forma razonable, espero que pronto se produzca el debate del Estado de la nacionalidad y que hagamos un diagnóstico de cómo está la realidad canaria y qué debemos hacer para mejorar la vida de la gente, que es la clave, la clave no es otra. Bueno, la última pregunta, Casimiro Curbelo, si no me equivoco, afronta ya esta novena legislatura al frente del cabildo de La Gomera, ya bordea también una edad que dice, oye, a lo mejor quiero pensar en descansar, yo no sé si esta será la última legislatura de Casimiro Curbelo o quiere seguir hasta, como se suele decir, bueno, pues el cuerpo aguante. Vamos a ver, la política para quien tenga vocación, y yo la tengo, no tiene límites de edad, porque lo importante es tener vocación, ganas de trabajar, creérselo y hacerlo. Otra cosa distinta es que la política que se vive actualmente en Europa, en nuestro país, le crea a uno desencanto, desencanto porque ve cómo pasa el tiempo, cómo nadie habla de la productividad que es clave para avanzar, cuando nadie habla del reparto de la riqueza, cuando es difícil convencer para que hayan mejores salarios, en fin, hay tantas cosas que uno cuando las vive, las ve y ve despreocupación, eso quizás desanima a uno, pero yo tengo como objetivo concluir esta legislatura y las que vengan de una forma absolutamente clara porque, insisto, la edad tiene también límites para el desarrollo de la política, pero no me preocupa tanto eso como el tener nietos, que tenía dos y ahora tengo cuatro, para dedicarle tiempo, para vivir uno también que tiene derecho a la vida, pero a vivir razonablemente bien porque el tiempo pasa, pero a la pregunta indudablemente no tengo, no me ha pasado por la cabeza ni siquiera pensar en dejarlo en el año 2027. Bueno, esa era la respuesta que buscaba y vemos que tenemos todavía Casimiro Curbelo para rato, que mientras el cuerpo aguante, como decíamos, y la cabeza acompaña, y también hay que decirlo, pues bueno, ahí estará al frente. Nos quedamos sin tiempo, pero se nos quedan muchos temas en el tintero, invito a Casimiro Curbelo una siguiente ocasión pues a seguir abordando temas importantes también no solo de la Gomera sino también de la crónica parlamentaria que sin duda pues está claro que bueno, hay que solventar y algunos, como bien ha dicho, pues de manera urgente. Casimiro Curbelo, gracias por haber estado hoy a buenas horas en streaming, en Twitch y en YouTube y hasta una próxima ocasión. Nada, José Luis, muchísimas gracias a ti. Ánimo porque veo que efectivamente tu plataforma está llegando a muchísimos lugares y me parece que es importante que haya pluralidad y que haya conocimiento de la información. Así que enhorabuena y que tengas un feliz día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias.